En la plataforma financiera en el norte de Quito hay 3.800 empleados de 24 instituciones públicas. Este jueves entraba en vigencia la medida del teletrabajo y la reducción de aforos, pero la atención fue normal. Por ejemplo, en el servicio de rentas internas no se redujo el número de trabajadores, aunque se recomienda a los usuarios que prioricen los trámites en línea. Como son actualizaciones de RU, declaraciones, cambios dentro de muchos procesos que nosotros realizamos y que evita que ustedes tengan la necesidad de acercarse a una agencia. En esa entidad de 800 empleados, 20 tienen COVID, mientras que en el 10 de 300 empleados, 11 tienen el virus y son los que están en teletrabajo junto a un reducido número de personas de grupos vulnerables. Los usuarios dicen que no pueden dejar de hacer sus trámites y toman precauciones. Sí, mucha gente, por eso es el lavadito de las manos que hay gel ahí y la mascarilla que es lo más indispensable. Vengo a postillar mi título, si no se puede hacer en línea. Traigan su alcoholcito, tomen la distancia y si pueden hacer el trámite en casa, mejor. Mientras tanto, en la Contraloría General del Estado se retomó la desinfección de quienes llegan a ingresar documentos. De 2.300 empleados, cerca de 70 están en teletrabajo y la mitad por estar contagiados. En Durán, provincia del Guayas, solo el área administrativa del municipio trabajó con la mitad de su personal. Sin embargo, es preciso mencionar que las áreas operativas y de servicios, como por ejemplo, planeamiento urbano, obras públicas, mantenimiento, salud, laborarán al 100% con su personal. Mientras que el municipio de Cuenca, por su parte, adelantó que no acogerá la medida y el de Quito lo resolverá esta tarde. Mientras que el municipio de Cuenca, por su parte, el municipio de Cuenca,